Regresas justo cuando estabas sanando ¿Por qué me buscas si ya te habías superado? Solo lo haces porque te sientes tan solo ¿Acaso no tenías a alguien? No, ni modo Me dejaste en penumbra, encerrada en mi dolor Haciendo que yo sola, encontrara mi esplendor Tanto me costó dejarte ir, pa' que vuelvas como si nada Pasara tan perdida que ni yo misma me encontraba Por favor ya vete, no hable solo, vete Deja sanar todo mi daño que me hace el solo verte Déjame estar en paz como cuando te olvidé Déjame ser feliz de nuevo y que lo seas tú también Siempre que volvías te perdonaba Por eso haces lo que te daba la gana Cuatro meses sin hablar me sirvieron para pensar Que quien te quiere no se va No soy tu repuesto, no soy tu juguete Que cuando se aburre lo deja y cuando quiere lo tiene Me dices tantas cosas que haces que me lo crea Te pones una máscara para que no lo vea Para que no lo vea Deseo tanto odiarte y no lo consigo Me das calor pero a la vez me das frío Tanto tiempo te volviste en mi delirio Ya no me importa que mi corazón esté vacío Me dejaste en penumbres, encerrada en mi dolor Haciendo que yo sola, encontrara mi esplendor Tanto me costó dejarte ir pa' que vuelvas como si nada pasara Tan perdida que ni yo misma me encontraba Siempre que volvías te perdonaba, por eso hacías lo que te daba la gana Cuatro meses sin hablar me sirvieron para pensar que quien te quiere no se va Me dejaste en penumbres, encerrada en mi dolor Haciendo que yo sola, encontrara mi esplendor Tanto me costó dejarte ir pa' que vuelvas como si nada pasara Tan perdida que ni yo misma me encontraba Tanto me costó dejarte ir pa' que vuelvas como si nada pasara Tanto me costó dejarte ir pa' que vuelvas como si nada pasara